Hola amigos, estamos en Cucina Natural, mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que me acompañen y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy estamos aquí en la Fonda El Refugio, un restaurante de mucha tradición mexicana, con la mayora... Carolina de la Rosa. Carolina de la Rosa, no. Castillo. Carolina de la Rosa Castillo. Castillo. Ok, ¿y qué nos vamos a preparar hoy? Ahora vamos a preparar las pellizcadas. ¿Unas pellizcadas? ¿Qué necesitamos? Maza, frijoles, longaniza, cebolla y salsa. Ay, esta longaniza la preparan aquí, ¿verdad? Sí, también. Aquí mismo hacen el empurrido. Sí. Sí, aquí se hace todo. Casero. Sí. Perfecto. ¿Cómo le vamos a hacer para hacer las pellizcadas? Hago la tortilla, la gordita, se pone en el comal, luego ya se va pellizcando toda la orillita. O sea, que no quede toda cocida, que es medio cruda. No, medio, un poquito nada más. Luego ya se pone en el comal y luego la llevo a freír. Aquí ya tenemos la pellizcada. Ah, miren. Ese es el pellizquito, ¿verdad? Este es el pellizquito que se le da. ¿Puedo usar las pellizcadas? Sí, y un poquito más gorditas. Entonces ya se le ponen los frijoles. Ajá. Después de los frijoles, que no son muchos los que lleva. Es nada más una capa pequeña. Ajá, una capa pequeña y luego se le ponen los... La longaniza. Ajá. Y luego se le pone la... No, la... La salsa. La salsita. Esto le da mucho color también. Y luego ya va la cebollita. Y está aquí, mire. Reparadito. Sí. Ah, qué bonito. Eso es todo lo que se le pone a las pellizcadas. A ver, si a mí me suelen igual. A ver, ¿cuál es el truco? Nada más de aquí. Se agarra con la cuchara, pero al revés. Nada más. Ah, mire. Pues esa era la maña. Bueno. Vamos a ver si lo demás no me sale tan peor. La longaniza. Hay que acomodarla un poquito bien. Hay que acomodarla un poquito. Sí, para que quede bonito. Hay que cuidar la estética, se fija. Para la cebollita encima. ¿La cebollita encima? Ajá. Ay. Pues a ver cómo nos quedaron, ¿no? A ver. A ver qué tal. Ay, mire, este lo decoran aquí con un rabanito, ¿verdad? Con un rabanito. Ahí lleva para que se vean. Nos enseñan cómo hacerlo. Cómo hacerlo, sí. Sí. Vamos a probar qué tal nos quedó. A ver. Una y una. Una y una. Ya con eso nos vamos a llenar. Ajá. ¿Qué tal? ¿Está buena? Buenísima, ¿eh? La calidad del embutido es buena. Y por supuesto, la pellizcada. La pellizcada. Es la que lleva. Sí. Pues, ¿qué le quiere decir a los amigos por acá? Que nos ven. Ay, pues que nos visiten. Que aquí las esperamos. Pues yo sí los recomiendo mucho, ¿eh? Porque está de chuparse los dedos, ¿eh? Que aquí se prepara todo. Todo, todo, todo. Nada se compra. Desde el principio. Desde el maíz. Desde el maíz, todo, todo. Bueno, amigos, muchas gracias. Esto es todo por hoy desde el restaurante Refugio. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!